Lo tenemos creado desde el capítulo... Ella es una actriz, además me acuerdo que... Tenemos una historia muy buena los dos del primer día que hicimos un ensayo con Rafa y con Erney y que yo había preguntado, yo estaba en ese momento trabajando en España haciendo una serie en España antes de venirme otra vez a Bogotá y cuando ya me dijeron que no podía ser Virginia ¡El papel que querías! Y me tocó ser Sergio, entonces dije, ¿quién va a ser la protagonista? Quiero saberlo. Yo no la conocía. Y me dijeron, no, es Juanita Molina, ta, ta, ta. Ni idea. No, la reina del Flow 2. Y llego aquí al primer ensayo y entonces la veo y estábamos ensayando porque evidentemente eso jamás se lo haría yo a un actor o una actriz. Hola, Emanuel, es un placer. Mis padres son fans de ti. Ni tus padres, ¿no? No, me han dado los abuelos. Maldita China. Y mi frase fue algo así como, bueno, te viene el primer protagonista, no la cagues. ¡Qué lindas palabras para inspirar! ¡Fantástico! Se puso de mano, pero yo me di cuenta de lo que quería era ver su umbral de... Ya hiciste de padre. Su umbral de tolerancia. Creo que es la actriz a la que más yo he intentado, a la actriz, y eso te lo puede confirmar ella alguna vez. Como ir intentando transmitir humildemente toda la experiencia que tengo en estos 20 años protagonizando de mi carrera, y cómo ver a una actriz ir enganchando esa cosa de peso y de ganas de meterse un proyecto a la espalda, darse cuenta que ella es la protagonista, que podemos estar ahí Sarik y yo apoyándola y envolviendo el proyecto, pero si ella no funciona, la serie no va a enganchar. Decirle a un actor claramente, la gente se va a pegar a tu historia. La fuerza de Manuel Esparza, porque los tres españoles más famosos, no sé si lo sabías, Manuel, los tres españoles más famosos en Colombia son Cristóbal Colón, Emanuel Esparza y Nacho Vidal Bueno, bueno